Me voy con Enrique Alfaro, él es el gobernador de Jalisco y le agradezco mucho al gobernador que nos tome la llamada. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Denise. Vamos a saludarla. Pues, gobernador, claramente, la discusión no en México, en el mundo es cuándo es muy pronto, cuándo es muy tarde, cuándo es el momento exacto. Claramente, usted en Jalisco tomó las decisiones antes que los demás. Y me imagino que con la voluntad simplemente de no equivocarse. Me imagino que también apoyado por algún grupo de científicos que se rodeó, porque a nivel nacional no consideraban que eran necesarias las medidas que tomó al momento en que las tomó. Decisiones difíciles para un liderazgo y para un gobernante. Siempre, Denise, estamos en un momento en el que se están tomando decisiones a partir de información que va moviéndose todos los días. Tú lo dijiste bien, al fin de cuentas, los líderes, los gobernantes, tenemos juzgados por nuestras acciones o nuestras omisiones. En Jalisco decidimos no quedarnos de brazos cruzados, aprender de las experiencias en otros países. Tomamos decisiones difíciles, por supuesto, Jalisco es un soporte muy importante de la economía de este país. Y todas las medidas tienen un impacto, sobre todo en el terreno económico, por supuesto en el social. Pero estas medidas que hoy tomamos nos hacen estar tranquilos, empiezan a dar los primeros resultados. Acabo de publicar hace unos minutos el mensaje con la explicación de lo que va a ser la siguiente etapa de la estrategia de Jalisco para enfrentar esta situación. Y daba algunos datos, por ejemplo, en el sentido de que en los últimos cinco días, después de ya quince días de haber echado a andar esta estrategia, después de haber arrancado una etapa de aislamiento social voluntario, que fue una prueba de la solidaridad y el compromiso de los jalecienses, hubo una respuesta extraordinaria. Podemos decirte, por ejemplo, que hace cinco días teníamos prácticamente el mismo número de casos que la Ciudad de México, que es al final de cuentas la entidad del país con la que nos podemos comparar por el tamaño, por los aeropuertos, por muchas cosas. Y de esa situación que teníamos hace cinco días, cinco días después, el ritmo de crecimiento de los contagios en la Ciudad de México fue casi del doble de los de Jalisco. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que esta ruta apenas inicia, que Jalisco tomó decisiones a tiempo y que está implementando medidas que nos parece que son las correctas. Lo primero es anunciar que en esta nueva etapa, que es ya la cuarta etapa de la estrategia de Jalisco, estamos anunciando la aplicación de pruebas masivas, porque aquí no nos vamos a quedar aplicando una cantidad tan limitada de pruebas como las que ahora se han aplicado en México. Queremos saber en dónde estamos parados, si no, no hay posibilidad alguna de... ¿De dónde van a sacar las pruebas, gobernador? Ya lo había escuchado, que van a ser pruebas masivas. Cuénteme un poco de dónde sacar las pruebas. Tenemos resuelto el tema de proveeduría, son pruebas rápidas. Unas son las pruebas expert, las otras son las pruebas de antígenos anticuerpos, que van a ser complementarias a las pruebas PCR, que son las que hoy tiene, digamos, validadas y reconocidas el INDRE. Sin embargo, las otras dos pruebas están validadas por la FDA, por las autoridades internacionales. Son pruebas que nos van a permitir hacer una detección rápida de nuestros enfermos. Queremos encontrar... ¿De cuánto se está hablando? Nada más para darme una idea. Mañana daremos, en función de la última definición que estamos esperando hoy de los proveedores, mañana arranca esta estrategia y vamos a dar los anuncios de las cantidades, pero en Jalisco mañana arranca la aplicación de pruebas masivas. Entonces, tenemos que superar el número que hoy... A ver, gobernador, perdóneme que lo interrumpa. Tengo que hacer un corte comercial, por favor no se vayan. Estamos hablando con el gobernador de Jalisco. Regresamos en un momento más, ya volvamos. Estás escuchando Atando Cabos. Regresamos, estamos aquí Atando Cabos y estamos platicando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como ustedes saben, Jalisco y el gobernador de Jalisco tomaron la decisión distinta. Hay otras políticas en el gobierno, lo platicaremos, pero en el caso del gobernador de Jalisco y de ese estado se tomaron medidas antes, 15 días antes de lo que se han tomado en el resto del país y esto en un contexto, de verdad, en donde la discusión, una de las grandes discusiones mundiales, es el momento justo para intervenir. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que se tratan de tomar en consideración continuamente, el de la salud y, por otra parte, el económico. Justamente, el gobernador le quería preguntar, obviamente Jalisco toma las decisiones antes que nadie para preservar vidas y, por otra parte, también veíamos el impacto que está teniendo en la economía. Usted dijo en su mensaje una disminución en la actividad comercial del 70-80% y hoy se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno gente, restauranteros y demás ya angustiados por el tema económico. ¿Qué va a hacer el gobierno de Jalisco ante algo que puede ser muy prolongado en el tema de las personas en sus casas sin poder generar recursos? Bueno, te decía, Denise, antes del corte, que en la siguiente etapa de la estrategia que anunciamos hoy, nada más para completar la información, está el tema de las pruebas masivas. Simplemente creo que es importante recalcar que, si tomamos en cuenta lo que se está haciendo, por ejemplo, en Corea del Sur se aplicaron 6.148 pruebas por millón de habitantes, en México estamos aplicando 29. Eso no puede ser. Es decir, no sabemos en dónde estamos parados, ese es un problema que nosotros vemos de fondo en la estrategia que está siguiendo a nivel nacional, y en Jalisco vamos a tomar otra ruta, queremos saber la realidad en dónde estamos para poder actuar en consecuencia. Y evidentemente, la pregunta que me hacías, tomamos también... Nada más, nada más. Entonces, mañana empiezan las pruebas masivas, todavía no sabemos cuántas... Hoy en la noche sé cuántas, sí. Ah, sí. Bueno, simplemente efectivamente, hoy lo decíamos, el director de la Organización Mundial de la Salud dice, hay que detectar a los asintomáticos, no basta con meter a la gente en sus casas. Entonces, ustedes dicen, vamos por eso, sí hay pruebas disponibles, y lo que vamos a invertir en eso, que es una versión, digamos, un poco de atacar y encontrar al virus, no esperar a que aparezca. Luego, en el tema económico... ¿Qué hacer en el tema económico, gobernador? Porque la decisión de ir antes que los demás tiene un impacto fuerte en la economía. Pero ha tenido un impacto también fuerte en lo social. La gente ha respaldado las medidas. La gente sabe que tenemos que hacer este sacrificio, y que el sacrificio va a dar resultados, pero el gobierno no va a dejar solo a la gente que lo necesita. Anunciamos un paquete ya de inicio, que hoy salen publicadas en la noche las reglas de operación, de mil millones de pesos para apoyar a las micro y pequeñas empresas en un programa para preservar los empleos. Es decir, vamos a dar apoyos directos para que las micro y pequeñas empresas, que son la columna vertebral de nuestra economía, no tengan que despedir a nadie. Y segundo, vamos a hacer un programa también importante de esta misma bolsa de mil millones, que nos va a permitir apoyar con un recurso con cinco mil pesos mensuales hasta por dos meses a personas que queden en situación de vulnerabilidad económica, particularmente a quienes están en el autoempleo o en el empleo informal. No vamos a dejar nada disueltos, vamos a hacer un enorme esfuerzo. Sabemos que después de estas medidas, digamos, de coyuntura que estoy comentándote, vendrá la activación de un plan para reactivar la economía del Estado, y estoy convencido que al estar tomando todas estas decisiones, venís todas de la mano y en acuerdo con el sector privado. En Jalisco hay unidad, en Jalisco hay una ruta común trazada a partir del diálogo, y por eso este cierre de filas que hemos dado en Jalisco me parece que es la mejor señal de que en un ejercicio de unidad podemos encontrar soluciones. Y aprovecho el momento para decir una vez más, nosotros no estamos confrontados con el gobierno de la República de Lys. No ese es el mensaje. Lo único que estamos diciendo es, no estamos de acuerdo con los ritmos y con la forma en la que han abordado el tema. Aquí tenemos otra visión, pero estamos en toda la disposición de coordinarnos, de mantener la comunicación, y por supuesto de nunca romper esta posibilidad del diálogo para encontrar soluciones. Yo, por ejemplo, ayer pude plantearle al presidente de manera directa, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, decirle al presidente que creo que era indispensable la suspensión de vuelos de aquellos lugares que ya decretaron un cerco sanitario en otros países y que representan hoy un frente potencial para... ¿Qué le dijo? Me dijo que lo iban a evaluar. Estoy esperando respuesta, pero el hecho de haber tenido comunicación me parece ya de entrada valioso. Yo le explicaba, por ejemplo, que en el caso de Los Ángeles, Jalisco recibe alrededor de un millón de pasajeros al año. Entonces, para nosotros, si California tiene decretado un cerco sanitario, pues nos parece que ya es el momento de tomar una decisión en el tema de los vuelos, que eso no es anticipar fases ni pasos técnicos. Eso es un asunto de sentido común. Ya tuvimos el primer caso de un contagio fuera del área metropolitana y es precisamente de gente que viene a visitar a sus familias provenientes de estos lugares que tienen cercos sanitarios. Entonces, en ese espacio... ¿Qué le dijo el presidente, gobernador? Porque creo que es interesante. Aquí creo que es muy importante, porque están en polos opuestos, ¿no? La decisión de ustedes ha sido la de irse lo más rápido posible en las medidas y creo que el presidente está en exactamente la vertiente contraria. En la mitad encontramos otros gobiernos, la propia Claudia Sheinbaum, tomando medidas en momentos distintos al del gobierno federal, como fue este fin de semana en donde asumió una serie de decisiones previas a que el gobierno federal las tomara. ¿Qué le dijo en la conversación que tuvo cuando le explicó las razones de las medidas y de los tiempos que eligió Jalisco? Que iba a poner el tema sobre la mesa del equipo técnico que estaba haciendo el análisis de cada decisión que toma el gobierno federal y que me informarían en las próximas horas. No me definió nada. ¿Fue amable la conversación? Sí, con él siempre. Mira, la diferencia, por ejemplo, me preguntaba a mí si había un escenario parecido al que vemos en algunos casos en Estados Unidos, como el de Nueva York y el presidente de la República. Yo creo que no es el caso. No he hecho en las comunicaciones, a través de nuestras redes y los mensajes que he enviado, ningún señalamiento ni ninguna descalificación al presidente ni a su gobierno. Simplemente he dicho, no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo y aquí tomamos otra ruta, pero mantenemos abierta la comunicación y el presidente conmigo siempre ha sido amable y respetuoso y yo espero que también él opine lo mismo. Bueno, gobernador, y además no es por nada, pero tampoco siento que Jalisco se pueda comparar a otros estados de la República, es decir, porque las decisiones del gobierno federal tienen que incluir a estados desde Oaxaca, Puebla, Jalisco. Y aquí creo que sí hay una diferencia, hay una diferencia en la capacidad incluso económica de la que tengan los estados. Esto que me está diciendo, por ejemplo, las pruebas masivas, desde luego que es una cuestión de modelo, de cómo enfrentar el asunto, pero también tiene que ver con la capacidad económica de los estados. Me está diciendo que están pensando en un salario, vamos a ponerlo así, en un apoyo de 5 mil pesos mensuales durante dos meses a las personas que están en el sector informal que se queden sin trabajo. No estoy segura que tengamos la capacidad a nivel nacional de garantizar algo así. Jalisco, por lo visto, sí lo puede hacer, estaremos muy atentos también y creo que, como lo decía al principio, por los resultados se juzgará a todos y yo estoy segura que usted, como cualquier gobernador, estará tratando, o casi cualquier gobernador, estará tratando de hacerlo mejor. Es correcto. Si entiendo la circunstancia de Jalisco, en efecto, no todos los gobiernos pueden hacer un fondo de mil millones para este tipo de situaciones o tener la capacidad económica para comprar las pruebas masivas. Entendemos la circunstancia, incluso por eso yo he planteado que más allá de una reunión urgente de la CONAGO, lo que hoy se necesita es una serie de reuniones de bloques de gobernadores regionales porque cada región del país enfrenta circunstancias distintas. Entonces, yo espero que en estos días nos podamos reunir los gobernadores de la región centro-occidente Bajío, que podamos platicar y reiterar que este no es un asunto de divisiones, hoy el país nos necesita a todos. Hay lugar para puntos de vista distintos. Como tú dices, al final seremos juzgados por nuestras decisiones. Gobernador, le agradezco mucho y estaremos muy pendientes, uno, de la cantidad de pruebas que se hagan, y segundo, de los resultados, porque creo que va a ser muy interesante si a partir de estas pruebas masivas en Jalisco se logra detectar el tema de cuántas personas asintomáticas están justamente circulando por las calles y que, como lo dicen hoy todos los científicos, pues se han convertido en la amenaza más seria para detener esta pandemia. Muchísimas gracias y estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo en Jalisco. Un gusto saludarlo. Igual, gracias por el espacio. Saludos. Gracias.